Hola a todos mis amigos y mis amigas del canal KAMBALACHE3 Hoy os traigo una receta de esas que yo llamo, uy, históricas Veréis, se trata nada más y nada menos que cóctel de piña con frutos del mar, como lo habéis oído Bueno, antes de pasar a enseñaros los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy Cóctel de piña con frutos del mar, como siempre amigos, dentro cabecera, por allá de empezar Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy Cóctel de piña con frutos del mar Veréis, utilizaremos salsa rosa También utilizaremos 10 gambas cocidas 8 langostinos cocidos 10 palitos de cangrejo Sal Un aguacate Una lechuga Y nuestra anfitriona de hoy Una piña Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy Cóctel de piña con frutos del mar Vamos a comenzar amigos Y lo primero que vamos a comenzar haciendo, mis queridos amigos del canal Cambalache 3 Bueno, lo primero que voy a comenzar haciendo es dedicar este vídeo ¿A quién? A ti Sí, a ti que me estás viendo Para ti va dedicado este vídeo, esta receta El cóctel de piña con frutos del mar ¿De acuerdo? Bueno, y dicho esto, ahora sí, lo primero que vamos a comenzar haciendo es pelar los langostinos y las gambas Y te preguntarás, ¿cómo? Y yo te diré, pues así, de esta manera Bueno, y por aquí tenemos la última gamba que la estamos pelando Ya tenemos las 10 gambas peladas Y ahora procederemos a pelar, en este caso, todos los langostinos Bueno, pues estamos terminando de pelar el último langostino Y cuando los tengamos pelados, lo que vamos a hacer va a ser cortarlos en trocitos Pero vamos a reservar 4 para luego decorar nuestra piña, cuando ya quede terminada ¿Vale? Vamos a picar las gambas que hemos pelado y los langostinos Así, de esta manera Bueno, por aquí tenemos las gambas Vamos a ponerlas aquí en la tabla de cortar Como os digo, vamos a cortarlas, pues, en 3 trocitos Así Bueno, lo mismo vamos a hacer con los langostinos Vamos a cortarlos en trocitos, en 3 o 4 trocitos Pero, como os he dicho antes, vamos a reservar 4 para luego decorar Vamos a escogerlos así, los más bonitos Estos, por ejemplo, vamos a reservarlos para después Y vamos a partirlos, a cortarlos así, por ejemplo, en 4 trocitos Bueno, mis queridos amigos Después de haber partido en trocitos los langostinos y las gambas cocidas Le toca el turno a los palitos de cangrejo Vamos allá También vamos a picar y a lavar la lechuga Así, de esta manera Así, por ejemplo Lo mismo haremos con el aguacate Vamos a pelarle y a sacarle el hueso y a picarle en trocitos Y le toca el turno, mis queridos amigos del canal KambalH3 Que es a la piña Vamos a abrir la piña por la mitad Vamos a vaciarla la carne Le vamos a quitar el corazón Y la misma piña nos servirá de vaso o de plato Para luego degustar este fabuloso y riquísimo cóctel Que estamos elaborando de piña con frutos del mar Vamos a abrir la piña Bueno, pues como os digo Vamos a cortar la piña a la mitad Vamos a ver si la abrimos bien Así vamos a buscar la mitad Por ejemplo así Cuidadito Vamos a meterle bien el cuchillo Así, ahí Aquí la tenemos Fijaros que hermosura de piña Riquísima Preciosa Y huele estupendamente Bueno, pues vamos a vaciarla, como os digo La carne y le vamos a quitar la parte del centro Que es el corazón Bueno, pues estamos terminando De cortar en daditos La piña Que vamos a reservar para Cuando preparemos el cóctel Cuando lo mezclemos todo Vamos a echarlo aquí En este recipiente Así Mis queridos amigos del canal Cambalache3 Llega el momento de rellenar la piña ¿Con qué? Pues con todos los ingredientes que hemos preparado Con la lechuga, con la piña, con el aguacate Con los frutos del mar Con la salsa rosa Uy, una delicia Bueno, vamos a comenzar rellenando nuestras piñas Con la lechuga Vamos a A poner una base De lechuga No mucha Así Seguidamente Vamos a añadir nuestra anfitriona La piña La piña que como habéis visto Hemos cortado en daditos Vamos a añadir un poquito de De piña Así Seguidamente Vamos a añadir El aguacate El aguacate Le va a dar una textura Muy suavecita A nuestro cóctel De piña Con frutos del mar Así Vamos a echar unos Poquitos de aguacate Y seguidamente Mis queridos amigos Del canal Campalachi 3 Vamos a añadirle Los frutos del mar Estas gambas cocidas Estos langostinos cocidos Estos palitos De cangrejo Uy Vamos allá Bueno Por aquí tengo Los langostinos Pues vamos a añadirle Un poquito de langostinos Que como habéis visto Hemos troceado Así Vamos a recortirlos Ahora vamos a añadir Las gambas Que también le van a dar Un contraste con los langostinos Así Por último Vamos a añadirle Los palitos de cangrejo Que también están riquísimos Así Vaya receta Que os estoy preparando De auténtico lujo Como os dije al principio Así Bueno Vamos a añadirle Un toquecito de sal Porque esto necesita Un contraste Un poquito salado Pero poquito Así Vamos a añadirle Un poquito de sal Así No mucha Ahí Y bueno Mis queridos amigos Vamos a añadirle La salsa rosa Esto va Un poquito en gustos También Si queréis más Pues añadís más Luego ya Vosotros mismos Los revolveréis Así Y vamos a ponerle La guinda Al pastel Que en este caso Son estos cuatro Langostinos Que hemos reservado Sin cortar Para decorar Nuestra piña Así Bueno Yo creo que esto Se merece Un Aplauso Bueno amigos Vamos a pasar Al paso final Os acordáis Cuál es el paso final ¿Verdad? La degustación Bueno amigos Bueno amigos Hemos llegado al final De este vídeo Al final De esta receta El cóctel De piña Con frutos del mar Uy Una receta riquísima Y bueno Me quiero despedir De todos vosotros Dando las gracias Por tantos comentarios Bonitos Porque cada vez Somos más 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 Y más Y quiero despedirme Como empecé este vídeo Dedicándoselo A ti Si A ti que estás viendo el vídeo Va dedicado Este vídeo Esta receta El cóctel de piña Con frutos del mar Uy Bueno Y si me voy a despedir Probando este cóctel Que tiene una pinta Y un olor Riquísimo Mmm Buenísimo 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 Y recordaros Que nunca creáis Que os he olvidado No, 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 no Tan solo estoy pensando Como sorprenderos Gracias amigos Y hasta la próxima No, 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 no ¡Gracias! No, 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 no... Gracias.